¿Quieres crear una página web pero no sabes por dónde empezar? Juntos vamos a ir viendo paso a paso cómo crear una página web basada en Wordpress desde cero. Aprenderemos los conceptos básicos como es la historia de la web, qué es el internet, qué es Wordpress y descubrirás por qué hacer páginas web basadas en Wordpress es la mejor opción a futuro. También aprenderemos qué es un dominio, un hosting, dónde comprar, qué es un IP, qué son los DNS. Todo esto y mucho más con un solo propósito, crear la mejor página web posible. ¿Sabías que Wordpress alimenta el 27% de todos los sitios web en internet? Es decir, que de todas las páginas web que existen en el mundo, 27% están hechas en Wordpress. Esto es sorprendente, pero más sorprendente es lo que vas a aprender en este curso. Al finalizar el curso serás capaz de crear un blog, una página web empresarial y hasta una tienda en línea. Ya sea que estas páginas las hagas para un proyecto personal y por qué no, puedes venderlas. Por tiempo limitado podrás adquirir 5 temas y 5 plugins más usados en Wordpress con un valor de más de 300 dólares. Pero al adquirir el curso serán totalmente gratis para ti. Me llamo Alejandro Trujillo, soy egresado del Politécnico como ingeniero en comunicaciones electrónica y he trabajado por más de 3 años exclusivamente a crear páginas web basadas en Wordpress. He contribuido a páginas como Yacul México, Formes México, Universidad Humanitas, Trébol y entre otras. Actualmente he formado mi empresa de ISAC, Estudio for Web, donde sigo realizando páginas web basadas en Wordpress. Y dime, ¿aún crees que este curso no es el mejor? No esperes más. Inscríbete y aprenderás a hacer páginas web a nivel profesional.